Ahora dan la partida, entonces está tiempo de hacer una jugada. Ya la partida mala para el cártel, el rústico por dentro rápidamente, Chumbulún por el medio. Sale a restarlo afuera, también se va desplazando Torro. Adelante está el rústico por medio, cuerpo Chumbulún. Afuera está segundo, Torro corre tercero. Después tenemos moviéndose a Espiga de Nardo, Nibirri, también está buscando paso afuera al lobo gateado. Adelante se va Chumbulún, el rústico está segundo, Torro corre tercero. Cuando van buscando los últimos 500 metros, Chumbulún a la delantera por dos cuerpos, el rústico segundo, Torro corre tercero. Cuando están girando la última curva, ya están en la recta decisiva Chumbulún por delante, el rústico buscándolo por dentro. En los últimos 300 metros, el rústico por dentro y Chumbulún en el medio, Chumbulún una cabeza. El rústico lo busca en los interiores, en el tercer puesto Torro, adelante Chumbulún, medio cuerpo. El rústico adentro está encajonado, adelante Chumbulún, se trajo Chumbulún al rústico. El tercero para Nibirri, después lobo gateado. Más atrás está llegando Torro, después se está arribando Espiga, Denardo y Estefan.